¿Cuál es tu categoría en la que participas? ¿Y cuál es a la que vos perteneces? La mía es Memphisic, hasta 1'73, en categoría senior, que es la edad de 23 a 40 años. ¿Y cómo se divide en esta categoría, en el físico-culturismo? Esta es una subcategoría del físico-culturismo, se llama Más Bien Fitness. Más Bien Fitness, estamos dentro del físico-culturismo, nos rige la misma organización, la misma federación, y participamos en los mismos días, solo que esta es una división distinta. ¿Por qué es una división distinta? No se evalúan las piernas. En el físico-culturismo son los ajedas que usan el slip, la competición, y se les evalúan las piernas, en cambio nosotros no. Solamente nosotros vamos con una bermuda que está reglamentada, pero no se toma en consideración las piernas. Sí se toma en consideración otro tipo de cosas que en el culturismo no, como es la cuestión estética, la presentación y un montón de cosas más. ¿Y la primera vez que vos participás? En el argentino sí, ya había hecho un par de torneitos, yo empecé a competir este año, pero en el argentino es mi primera participación, mi debut y por suerte, muy bien. ¿Cómo es tu preparación para este tipo de eventos? Yo vengo haciendo dieta alrededor de unos 10 meses, unos 10 meses, y todos los días. Hacemos dieta, entrenamiento, dieta, entrenamiento, todos los días, y bueno, llegamos, con suerte llegamos. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de un físico-culturista? Generalmente yo lo divido en 5 días, cada uno divide su rutina como mejor responde al cuerpo, hago una rutina de ejercicio de pesa, de fuerza, que van cambiando a lo largo del año, y siempre acompañado de un aeróbico para acelerar el metabolismo y que nos ayuda a crear un poquito más de grasa. ¿Cuáles van a ser tus próximos objetivos deportivos? Mira, este título me habilita a participar del campeonato sudamericano, que se va a realizar ahora en Ecuador, dentro de poquito, pero no creo estar todavía al nivel correspondiente para participar, así que vamos a tratar de encarar todo para el año que viene, así podemos representar a nuestro país como corresponde.